No puede ser, es mi sueño, mi ilusión, mi todo, mi vida, no puede ser ¡Ey! ¡Aguas, aguas! ¡Ya llegó! ¡El bailado! ¡Ya, Lupe, a bailar! Mi sueño se va a volver realidad Ay, bailar con Choche ¿Qué te va a volver? Permiso A todos los bailes no me pueden matar Un amigo mío que les voy a apaticar Échale, compadre, échale, échale Lo ha encontrado, lo ha encontrado ¿Me pueden saber qué clase de escándalo es este? Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el bailador Llegó, llegó, Sergio el bailador Ya llegó